Por primera vez en la historia del departamento, los periodistas son invitados a ser escuchados y no para transmitir un mensaje. En diálogo con el candidato a la gobernación del Cesar, Caled Villalobos, se priorizaron 15 temas que los preocupan y merecen soluciones concretas. Por supuesto, por eso este escenario de escucharlos y de construir conjuntamente con ustedes unos lineamientos de cómo será ese relacionamiento entre la gobernación y la prensa y los comunicadores, los medios, pero también cómo incluiremos nosotros dentro de nuestro programa de gobierno esas inquietudes que ustedes hoy han manifestado prioritariamente en este conversatorio. Una de las malas prácticas que se viene presentando en los gobiernos municipales y departamentales aquí en el Cesar es que el grupo de periodistas laboran hasta 3 y 4 meses gratis, esperando la contratación estatal, lo cual se da hace solamente por 8 meses. Ante esta inquietud, el candidato a la gobernación, Caled Villalobos, manifestó. Esa mala práctica debe acabarse desde el día 1 de enero del año 2020. Nosotros no estamos prometiendo, nos estamos comprometiendo y el compromiso es el 1 de enero del año 2020 acaba esa mala práctica. Al finalizar el conversatorio con los periodistas del departamento del Cesar, el candidato a la gobernación del Cesar, Caled Villalobos, firmó y sello un compromiso con los periodistas de BIPAR y el departamento del Cesar. Bueno, primero los otros candidatos hablan más y escuchan menos. Nosotros escuchamos más y hablamos menos. En segundo lugar, primera vez que un candidato a la gobernación hace su programa de gobierno escuchando a la gente. Aquí hoy no solamente hemos escuchado a los medios, hoy los hemos escuchado, pero en lo largo y ancho que va de este proceso democrático, hemos escuchado a los pescadores, hemos escuchado a los indígenas, hemos escuchado a los campesinos, a los empresarios, hemos escuchado a las mujeres, hemos escuchado a la gente en condición de discapacidad, hemos escuchado a los jóvenes y no solamente los hemos escuchado, hemos construido con ellos prioridades de política y hemos firmado actas de compromiso con ellos porque estamos diciendo los otros candidatos prometen, nosotros no prometemos, nos comprometemos y eso también marca la diferencia.